Estaba limpiando y no lo pude evitar Con esta canción yo me puse a bailar El rock, rock, rock del escobillón Rock, rock del escobillón Del escobillón En una guitarra se transformará Y con sus cuerdas voy a tocar El rock, rock, rock del escobillón En un micrófono se convertirá Y todo el día voy a cantar El rock, rock, rock del escobillón Mi pareja de baile será Los dos juntos vamos a bailar El rock, rock, rock del escobillón Rock, rock del escobillón Del escobillón Ya está listo Armando y le va a gustar Cuando llegue no podrá parar Con el rock, rock, rock del escobillón Rock, rock del escobillón Del escobillón Del escobillón Rock ¡Gracias!